Recibo muchas cartas de todo el mundo, como de 70 países, la gente dice ayúdeme que me van a quitar la casa, no he pagado las cuotas, no he pagado el carro y me lo van a quitar, tengo una hipoteca en la finca y me van a quitar la finca, ayúdeme. A mí me queda muy difícil ayudarle a personas de 70 países y todos quieren que yo deje mi tiempo, que es muy escaso a eso, no, más bien cada uno que se ayude como yo le voy a explicar, hoy le tengo buenas noticias y malas noticias, le voy a dar las malas noticias. Todos ustedes están esperando que la situación les cambie, la situación económica les cambie, esa es la noticia, que están esperando que les cambie la situación, la mala noticia cuál es, que no les va a cambiar, no les va a cambiar. Vea, para que a usted le cambie significativamente la situación económica, tenía que tener un dharma miedosamente grande. ¿Y cuál es mi experiencia? 40 o 50 años de trabajo, que dharmas extremadamente grandes o muy escasos, digamos de cada mil personas, si acaso uno tendrá un dharma grande o menos, entonces la situación a usted no le va a cambiar, como dijo Bill Gates, nacer pobre no es culpa suya, pero morir pobre si es culpa suya. Esa es la mala noticia, la buena noticia es que eso usted lo puede cambiar, usted lo puede cambiar, el mundo no cambia para que usted esté bien, porque el mundo no está hecho a su medida, no señor, no se equivoque, todo el mundo dice, uy, este año si me voy a ir mejor, este año si me van a correr con un billete largo para irme a pasear, para comprarme una finca, un carro, un apartamento, eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque el mundo no está hecho a su medida, el mundo no son sus zapatos, como la gente piensa. Yo recibo todos los días propuestas, malas propuestas, por ejemplo un día alguien de Inglaterra me dijo, vea, aquí hay una lotería muy grande que juega una millonada en libras esterlinas, y entonces usted me manda los números para yo mandarme la lotería y yo a usted le doy el 1%, pura mentalidad de reyes que le doy el 1%. En general la gente no piensa sino en que le den, que le den, que le den, que le den, y no más. Y así mismo está esperando que el año entrante va a ser mejor, que dentro de 5 años todo va a ser mejor, no, no va a ser mejor. Pero sí le tengo una noticia muy buena, y es que usted puede cambiar esa situación. ¿Cómo así que yo la puedo cambiar? Cámbiemela usted y háganmelo gratis, y háganle rápido. No señor, no tengo tiempo para ponerme a cambiar la situación a la gente, pero sí me gusta mucho enseñarle a la gente que cambien. Yo tengo dos videos anteriores, uno le llama la técnica de las burbujas, y otro le llama método para abrir caminos y triunfar. La técnica de las burbujas y método para abrir caminos y triunfar. Con esos dos métodos usted hace que la vida le cambie. Alguien tenía un apartamento vacío durante 3 años, no era capaz ni de venderlo ni de arrendarlo, una belleza de apartamento. Yo le dije, pero es que la solución está en sus manos. Métalo en una burbuja rosada. Y lo metió en una burbuja rosada, y a los 8 días lo había arrendado su padre, y mamita había un arrendado a una familia muy buena. Entonces nosotros podemos cambiar las cosas, pero somos nosotros. No pongamos el señor de Colombia que la cambie, no, él no tiene tiempo. Además no le pongamos trabajo gratis al señor, no, 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 está en el cuento. Hágalo usted, usted puede hacerlo perfectamente. Usted puede cambiar su situación económica. O dijo Bill Gates, nacer pobre no es culpa suya, pero morir pobre sí es culpa suya. Ah, pues si usted no hace nada. Y la mayor parte de la gente se la pasa rezándole a Dios para que le dé dinero. ¿Cómo hacemos? Hay 4.000 dioses que se conocen. De pronto usted le está rezando al que no es. Digo yo. De hecho hay dioses muertos. El Zeus está muerto, porque la gente que creía en Zeus ya murió. Entonces Zeus está muerto. Júpiter está muerto, como Dios está muerto. ¿Por qué? Porque los que crean en Júpiter están muertos, entonces se murieron. Entonces, mi invitación es que cada uno de ustedes cambie su situación económica. ¿Cómo la va a cambiar? Con la técnica de las burbujas y el método para abrir camino de triunfar. Busque dos videos ahí, en mi canal, y ahí los va a encontrar. Y hágale. De esa manera usted se puede cambiar su situación económica. Digamos, de cada 100 personas que se pongan a estos métodos, por lo menos 95%, de 100 personas, 95% pueden cambiar su vida económicamente hablando. ¿Por qué el otro 5% no puede cambiar? Pues porque tiene un karma muy grande. Cuando usted tiene un karma muy grande puede hacer lo que quiera, que su situación no le va a cambiar. Pero realmente la gente que tiene un karma muy grande es muy pequeña, ¿no? Digamos, de cada 100 personas, por ahí 5, si acaso, tendrá un karma muy grande. Entonces, ponga a hacer. Ahora, no espere que usted lo hizo hoy y que a la media hora ya le resultó el problema resuelto. No, señor. Hay que hacerle sin prisa, pero sin pausa. Alguna vez le busqué un número a un compañero para que jugara lotería. Y todos los días madrugada decime, bueno, no me la gané, ¿qué pasó? Diciendo, vea, dejemos el cuento. Es sin prisa, pero sin pausa. Y sí se la ganó. Se ganó la lotería de Manizales, el mayor de la lotería de Manizales. Y claro, como todo ser humano, como los que yo conozco, en la 99.9999, ¿qué hizo? Se quedó callado para que yo no le fuera a pedir. Yo no le iba a pedir nada, yo no necesito que me diera nada. Pero se quedó callado, calladito, calladito, porque cuando la ganó, no volvió a decir nada. Pero él pensaba que yo le había hecho el trabajo gratis y que tenía derecho a todos los días haceme el reclamo porque no había ganado la lotería. Dije, no, es que usted tiene que darle sin prisa y sin pausa. Muy bien, sin prisa y sin pausa. Ejemplo, usted tiene un problema económico grande. Desea mejorar sus ingresos, ponga a hacer esas técnicas. Hágalas. Un mes, dos meses, tres meses y verá que la cosa le cambia. Pero tiene que hacerle y no me esté regañando a mí porque la cosa no le ha resultado. Pues si usted no le hace con prisa, si le hace con prisa y lo hace de vez en cuando, eso no le sirve. Tiene que hacerle con constancia, con perraquera mejor dicho, como decimos aquí en Colombia, con mucha perraquera. Bueno, estoy en YouTube como Ovidio Cardona. Con este creo que completo 550 videos. Tú buscas Ovidio Cardona en YouTube, ahí le das donde dice canal, le das donde dice canal. Y ahí salen todos mis videos, ustedes verán cuáles va a ver. En Facebook estoy como Ovidio Cardona, tú me mandas tu gratitud de amistad con mucho gusto del acepto. Me puede escribir a OvidioDorada, arroba, yahoo.es o cardonagoras, arroba, gmail.com Muchas gracias por visitar mi canal. Comparta estas cosas que si a usted no le sirven, a usted sí le puede servir. Muchas gracias.